¿Qué tipo de rule le gusta a Leandro? De todo Leandro, los mods me dijeron que para caerte bien y ser mod tengo que pasar rule de Pokémon Mods, les dije que no revelaran secretos Ok Oh, Venezuela, mentira Viva Papi Kuno Oh, no, lo dije Mira, a ver rule Ojo, invita Déjenme, llamo a Jonathan GD Hola, Jonathan ¿Qué pasa? Jonathan, ¿eres tú? Sí, sí, soy yo Estoy acá viendo tu stream Para ver cómo te pasas mi nivel así bien fácil Pero te está costando, ¿eh? ¿Cómo es posible? Ay, es que sí, está muy difícil Es el final, sobre todo No, como que el final si ni siquiera has llegado ¿Qué te pasa? Ey, oye, ¿tú no hablabas inglés? Leandro, ¿cuándo vas para los cariñosos? Ayer fui Me encontré a tu mamá Soy nuevo, ¿me mandas un saludo? Eh, no Yes Oh, oh, caos Ah, Dios Yo te doy 50 euros Y tú me das a tu hermana ¿Cómo ves? ¡Huela! ¿Para cuándo stream visitando El mamitas? Mmm Pues no sé Sería la octava vez que voy ¡Perra! ¿Por qué pierdes en la parte del gemido? Ah, es que Es que como me gusta mucho escuchar esa parte Pues Pierdo ya propósito Para volver a escucharlo otra vez Leandro, ¿me saludas? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Un saludo A un saludo A ver ¡Que vivan los furros! Entonces diré ¡Soy fan de YOLO! Yo, es que ¿Qué no ves que yo cubro 5 euros por foto Y 3 euros por saludo? No tendrán por ahí Un Bugatti que me presen Quiero echar unos arrancones ¿Qué dice Bruno? Oni-chan Hi-ya Bueno, Bruno Pensamos igual Vengo Caliente Otra vez cambió ¡Mam! ¡Me como todo! Literalmente ¿Alan? ¿Alan? Oni-chan Yo también soy sim, gente Yo también soy sim, gente No tendrán No tendrán Cinfecto No tendrán No tendrán No tendrán Vé Cab No tendrán No tendrán L tons Gracias.